más al raro. Ahorita en telenovelas. Oigan, ¿te quieres ganar un millón de pesos? ¿Dónde? ¿A quién hay que matar? Ya se confirmó. La información que les dimos el viernes, este, que aquí se, ¿te acuerdas que se lo comentamos sobre lo que iba a pasar con Ventaneando Millonario? Se los dijimos el viernes. Pues ya sacaron el promocional. Ya hay un promocional en las redes sociales de Ventaneando Millonario. Ventaneando Millonario regresa. El premio máximo es un millón de pesos. Y si lo dice en el sector, ¿no lo viste a la Chapoy? No, no lo viste. Que le dice, un millón de pesos. No, pues que devaluado está. De un millón de dólares a cañales, vamos pa' atrás. Oye, pues hay crisis, Jesús. Pues por eso ahora se necesita más el dinero. Y todo va a ser con, eh, combinado con, con el guardadito. Con el. Electra. Con el Electra y el Banco Azteca. Ok. Ajá. Ahí va a ser, este, de dónde va a ser la dinámica. Creo que, creo que si, ya ves que teníamos la duda, que si va a ser por teléfono, pero que por dónde, ¿no? Va a ser de que si tú tienes, ahorras mil pesos, en el guardadito, te dan un boleto. Y lo vas a poder bajar por la aplicación. Le doy a te dan tu numerito y te va a poder hablar, Pato Chapoy, para que te ganes un millón de pesos. ¿Cómo ves? Pues me parece bastante bien. Aunque bueno, el negocio. Muy selectivo, ¿no? Al negocio se paga solo, eh. Pues ahí. Pero muy selectivo, te voy a decir. Porque los otros concursos que habían hecho, o sea, cuánto te costaba una, una crema Nivea. Y cuánto te costaba una llamada 01900. Yo te digo, tienes que tener tu cuenta y eso al banco le deja sus. Mil pesos. Arriba de mil pesos te dan un boleto. Si tienes cuatro mil pesos, pues te dan cuatro boletos. Y así sucesivamente. Entonces, si es medio, es medio fifí, ¿no? El asunto. ¿O no? Yo pienso que es medio fifí. Pero ya están los promocionales. Ahí está Bisoño. Están los cinco que estamos viendo en la pantalla. Están en el promocional. No está en el promo ni Chayito Murrieta ni Ricky Manjarrés. Solo están los cinco que estamos viendo en la pantalla. Ellos son los que anuncian este ventaneando millonario. Que, bueno, hay que decirlo con las letras como debe de ser, con la beldad por delante. Esto se está haciendo porque ventaneando está en el rating en el hoyo. O sea, ellos creen que a través de ganar, de regalar dinero, será un atractivo para que el público vuelva a sintonizar el programa. Así es. Bueno, es una manera de canalizar el dinero, no tanto de regalarlo, ¿no? Porque pues las empresas nunca van a perder.